Bueno equipo, somos conscientes de que tenemos muchos mensajes sin contestar. Eso es una realidad. Os pido perdón. No es que vuestras ideas o esas personas con casas que son más económicas no seáis importantes. Claro que lo sabéis, pero todos tenemos en nuestra casa que pagar luz o agua y todos nos centramos en aquellas operaciones que son más lucrativas. Pero hay que ser agradecido y el valor de esa gente que está ahí es mucho. Para ello he creado el departamento de bienvenida. Ese departamento de bienvenido os lo voy a presentar. Bueno, mi nombre es Jessica Nuño y os atenderé de lunes a viernes de 10 a 2 y de 4 a 8. Bien, ¿en qué se centrará ese departamento de bienvenida? En coordinar y que nadie quede en el tintero. Que todas las personas sean atendidas. Va a hacer un listado ahí en la centralita 984-28-02-28 que le hemos puesto, que la vamos a cambiar cómo se va a gestionar. Ella va a ser la coordinadora de que no nos olvidemos de nadie, porque es importante y os va a ayudar. Pero ojo, no es el teléfono de la esperanza, es una herramienta que vosotros tenéis que utilizar. Os ayudará con departamento de contabilidad, con departamento de coaching, con departamento de brokers, con departamento de assistant, os indicará qué ofertas salen, pero recordar esto, no generar ruido. Tenéis que llamar ya conscientes de lo que queréis comprar y dónde lo queréis comprar y cuál es vuestra capacidad. Y ella os asesorará hacia qué departamento ir y os licuará. Me acuerdo, tenéis que entender una cosa, todo el mundo está trabajando. Entonces, hay mucha gente que la veo muy despistada y tenéis que luchar, tenéis que cambiar la actitud. Y la actitud es, si yo voy a comprar una casa, tengo que insistir, tengo que luchar. Para ello, departamento de bienvenida os dará eso, una bienvenida, os asesorará, os enlazará y cuando vea que la realidad ya te lanzará directamente, os buscará vuestra financiación, todo aquello que necesitáis. Un fuerte abrazo equipo. Recordad, en nuestro perfil, www.gmail.com.es, estará nuestro teléfono, solamente ese. Nunca pedimos dinero por adelantado. Recordad esto, evitar estafas.